Porque no todo lo que brilla es oro. El Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana creó un holograma para certificar la pureza de este producto. Por eso, cuando adquiera miel de abeja, verifique que el envase lleve el holograma de la abejita. Porque la pureza es la diferencia. Por su colaboración, Miel Gracias. La Alianza para el Campo. Avanza. Saga. Saga.